Hola, soy Brenda López Romero. Actualmente soy abogada y también soy representante estatal para el Distrito 99 aquí en el condado de Winnett. Yo nací en México, pero a los cinco años de edad vine a reunirme con mi papá y he estado viviendo aquí lo que es en el estado de Georgia desde ese entonces. Bueno, yo soy la primera generación en mi familia, que no solamente me gradué de la universidad, pero también asistí y me gradué de la Escuela de Derecho. En el 2016 fue cuando fue elegida como la primera latina que fue electa a la Asamblea General, a nuestra legislatura estatal. Y bueno, tengo estos últimos cuatro años el honor, como había mencionado, de poder representar el Distrito 99 y también tuve la oportunidad para correr para congreso. Cuando yo estaba niña, mis papás se divorciaron y yo recuerdo que platicaba mucho con el abogado que tenía mi papá y una de las cosas que me decía es que él ayudaba a las personas y ayudaba a las familias y yo le dije que bueno que yo también quería ayudar a las personas. A nivel federal en el 2004-2005 y a nivel estatal estaban presentando mucha legislación anti-inmigrante, incluso a nivel federal, legislación que hubiera criminalizado la presencia indocumentada de las personas. También hubo un cambio por la Junta Directiva Universitaria que quitó la matrícula estatal para estudiantes que eran indocumentados mucho antes que se estableciera DACA y que ahora sigue afectando también a estudiantes que son recipientes de DACA. Y eso es algo sumamente importante para mí, el asunto de acceso a la educación, especialmente ingresar a las universidades y a carreras, porque la educación para mí ha sido la diferencia de toda mi vida. Todo ese trabajo para mí ocurrió y lo sigo haciendo precisamente por esas circunstancias personales que yo viví, momentos de prejuicio, de discriminación. Para mí la razón que es más un honor y es un privilegio de poder hablar con ustedes, de poder recibir este premio con las otras personas que están recibiendo premios y también de los años previos, es precisamente porque este trabajo no es únicamente mío. Una de las cosas que siempre tengo que decir no solamente es a favor de las personas que me han apoyado, pero también he tenido un equipo muy importante alrededor de mí. Mi recomendación o consejo más importante que puedo dar es que tiene que uno trabajar, no esperar ese momento perfecto y no tener miedo de poder hacer las cosas si últimamente funcionan bien y si no, simplemente es un aprendizaje para poder hacerlo mejor la próxima vez.